El mítico conductor de Lam se animó a dar las verdaderas razones por las que no es amigo de la conductora de Viviana Combos. Viviana Canosa desde hace años se volvió una figura que se la ama o se la odia, no existe punto medio. Casi siempre termina siendo el blanco de críticas cuando opina sobre un tema controversial, como cuando atacó a un chico por usar pollera y Dante Ortega salió al cruce. En el otro lado del ring se encuentra Ángel de Brito, alguien más querido dentro del mundo de los medios, pero que tampoco zafa de los enfrentamientos, siendo uno de los últimos que tuvo con Marcelo Polino en donde se largaron indirectas el uno al otro. Ángel es muy activo en sus redes sociales, por eso, de vez en cuando suele dejar que sus seguidores le pregunten sobre las inquietudes que tienen hacia su persona, siendo la última, su eterno enfrentamiento con la polémica conductora de Viviana Combos. Un mano a mano con Canosa. Va, le preguntó un usuario, a lo que el conductor de Lam respondió, nunca se animó. Puro pico. Hablar sola es fácil. ¿Por qué hablas siempre mal de Canosa? Estás obsesionado como Payares y Lusich, retrucó un seguidor, nuevamente. De Brito contestó, si la mayoría de tus excompañeros hablan mal de vos, por algo es. Tuvo pésimas actitudes con todos. Para conocer el origen de la pelea, hay que recordar las amenazas de Canosa en contra de varios periodistas, siendo uno de ellos el famoso chimentero que hoy se encuentra en América, me voy a ocupar de todos. Les voy a mandar carta documento para que la corten. Yo les doy ratín pero soy una persona que tiene familia y ustedes me agotaron, porque son una manga de cac, que responden a los kirchneristas. Les presté plata, confiaron en mí. Tienen poca memoria. Laburé con todos y ahora me pegan todo el tiempo. Trabajamos en el mismo grupo y no respetan eso. Hay una especie de campaña y cualquier pelot. Habla de mí, agregó Viviana. De Brito, voy a traer un ropero. Acá y voy a hablar de todos ustedes porque los conozco desde chiquitos. No hablo de la sexualidad, porque en eso no me voy a meter ya que sería caer muy bajo, pero ustedes me pegan todo el tiempo, sumó Viviana Canosa. Lejos de quedarse en silencio, Ángel de Brito respondió con firmeza, es igual que real. Esta mujer está desvariando. Que diga o invente lo que quiera. Dice que no se mete con la sexualidad. Metete Viviana. Creen que pueden apurar con eso. ¡Ay, qué miedo! Habla por hablar sin escuchar. Hoy quedó demostrado. Quedó como una gila. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!